Más caras de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbia, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de mato, de golfo y de ladrón, y de darle al canto cantidad. Aún no tienes años pa' votar, y ya pasas el rollo de vivir, chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Si al fondo del oscuro callejón, un Bugatti te come la moral, a punta de navaja y empujón, el coche vaciló, va cambiando de dueño y de lugar, que no se mueva nadie a su renao. Iban ya quince atracos en un mes, tu vieja pura el vino que has mercado, y nunca ha preguntado, de dónde sale todo este parnero. La pasma va pisándote el talón, hay bronca por donde quiera que vas, las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón, si el sábado la llevas a bailar. Y una noche que andabas desarmao, la muerte en una esquina te esperó, Te pegaron seis tiros descarado y luego desangrado Te ingresaron en el pirámido Pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado Esta me sacan en televisión Gracias por ver el video